Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Café ETL. Acá desde la terraza del Hotel Antofagasta. Hace rato que no conversábamos. Y hay harto tema que se acumuló. Vamos a hablar de la gobernación regional, de las elecciones municipales. Hay también definiciones dentro del Frente Amplio. Y además una discusión de voto extranjero que se ha tomado la palestra y que acá en Antofagasta tiene mayor importancia por la cantidad de extranjeros que hay. Si el extranjero puede votar o no puede votar. Para eso nos encontramos con Cristian Sombrano. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo un lunes? ¿Cómo un día? ¿Lunes, exactamente? A ver, ¿por dónde partimos? Partamos por voto extranjero. Está interesante el debate. Acá se ha acusado de un otro lado de, si bien el voto es obligatorio, sí, porque los que están a favor dicen, oye, pero el voto sigue siendo obligatorio, pero sin multa no tiene ningún sentido. El gobierno ya fracasó en su primer intento. Va a ingresar otro donde todo apunta que va a orientar finalmente que pueda votar el ciudadano migrante. Y a ese se le aplica una multa, así que no va a la urna. Pero el residente quedaría liberado de multa, es decir, desincentivar el voto del residente. ¿Cómo ha seguido un poco este debate, Cristian? Mira, partamos del postulado inicial, que quiere que durante muchos años en Chile se aplicaba el concepto de voto voluntario. Yo nunca estuve a favor, si alguien le interesa, del voto obligatorio, porque básicamente porque el derecho a votar, un derecho político por esencia, es un derecho adquirido que costó muchas luchas, pero no es una obligación. Es la aplicación de una libertad, es la aplicación de un derecho, pero no es una obligación. Y tú sabes que nosotros como ciudadanos tenemos derecho y obligación. Plataría eso como así, y basta que ustedes lean la definición de derecho a voto en cualquier diccionario de la RAE y van a ver que es un derecho, no es una obligación. Por ende, yo no estoy de acuerdo con los derechos que lo impongan. Eso dicho, en Chile lo que yo plantearía en primer lugar es por qué, de un momento dado pasamos de un derecho a voto voluntario a un derecho a voto obligatorio. Porque había la Constitución y había que saber, la mayoría de los chinos debían pronunciarse sobre esa redacción de la Carta Magna. ¿Y por qué hoy día queremos volver al derecho al voto voluntario? Entonces tú ves que, mi pregunta es, cuando planteo este esquema, este marco teórico, son realmente principios que estamos aplicando acá, o sea, más bien cálculos políticos electorales de conveniencias circunstanciales para volver a o recurrir al voto obligatorio o recurrir al voto voluntario. Y aquí hay un problema porque estamos hablando del derecho piedra angular de cualquier democracia, estamos hablando del derecho piedra angular de cualquier sistema que se reivindica para crear una ciudadanía. Es decir, no es cualquier tema lo que estamos hablando. Y yo creo que cuando tú ves la discusión en el Congreso, lo que estamos viendo es simplemente discusiones que tienen que ver con las circunstancias. Y para mí la circunstancia primordial que está haciendo crecer este debate y que lo trajo a la palestra es el hecho que para mí el voto voluntario, el voto obligatorio trajo a la votación un sector más sensible socialmente hablando, económicamente hablando, vulnerable, y que habitualmente ese sector pertenecía a la izquierda. Históricamente se quiso indicar que eso pertenecía a la izquierda. Y hoy en día tú puedes ver con la evolución del sistema que ese voto no va a la izquierda, sino va a la derecha. Y no simplemente en Chile, lo puedes ver en las clases populares en Europa, lo que pasó últimamente con Francia y en otros países, en España también, en Italia. Entonces, planteémonos cuáles son las razones de esta voluntad de cambio, en primer lugar. En segundo, el voto extranjero. Y aquí también hay tú una mitología sobre el voto extranjero. Y aún más en Antofagasta, Karen Rojo la eligieron los colombianos, ¿recuerdas? Esa es la frase que había en esa época. Y Paulina Núñez, cuando fue su segunda diputación, utilizó tú una retórica anti-voto extranjero porque ella no podía aceptar esos votos y había que evitar, ¿por qué? Bueno, iban a votar a esa gente como Karen Rojo, por Karen Rojo. Hay que indicar algo. En cualquier país desarrollado en Europa, el extranjero, incluso si está legalmente ahí implementado, y la mayoría están porque el derecho migratorio es mucho más estricto allá que acá, no tiene derecho a voto. Mis padres, que viven en Francia desde 1983, estamos en 24, hace más de 41 años, no son franceses, no son ciudadanos franceses. Son extranjeros, legalmente establecidos, refugiados políticos, luego cartas de residentes. Mis padres nunca han votado una sola vez en Francia, ni a elecciones municipales. Al menos que hayan pedido la nacionalidad francesa, se hubiesen transformado en franceses. Cosa que no han hecho, por X razones que los concierne. Pero el hecho es que viviendo 41 años en Francia, nunca han participado en una elección. Y cualquier persona que vive en Francia y que no es francés, no es ciudadano francés, no tiene derecho a votar. Entonces tampoco, también el argumento que acá el derecho chileno es muy conservador, acá atención a la xenofobia. No, 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 no. En muchos países, países de los derechos humanos, cuna, país cuna de los derechos humanos, de los derechos del hombre y de la mujer. Porque hay una carta fundamental también de la mujer, un poco tiempo después de la Revolución Francesa. El extranjero no vota. Y se puede entender por X razones también. Ahora, yo creo que en Chile, en el contexto actual, con la ola migratoria que se vive, con las consecuencias, las opiniones que se emiten acerca de la ola migratoria, yo creo que, no sé si es realmente el momento de hablar de aquello y quizás habría que contenerse a la legislación vigente. Y lo que concierne el voto obligatorio, yo me mantendría con el voto obligatorio porque no veo ninguna razón de qué cambiarlo. No podemos cambiar de un día para otro el contexto de derechos fundamentales simplemente en base a circunstancias que cambian básicamente últimamente muy rápidamente. Mira, señor, aquí, por mi parte, es lo poco serio del debate. Un poco lo mismo que contigo. Es que, sincera en las posiciones, digamos. Si la izquierda no viera que hay un riesgo en que ese grupo, ese bolsón de votos, participe en la urna, no impulsaría nada, digamos. Esto es meramente por una cuestión súper práctica. No los votan. Y como no los votan, hay que dejarlos fuera del proceso participativo porque no los votan. Y listo. Y todo el resto, humo. No sé, o sea, es música todo el rato. Es música, si no puede. O sea, yo lo que creo que hay de fondo es que el Congreso, una vez más, lamentablemente estamos habituados a aquello, está generando debates, primero, que solo le importan a ellos, segundo, que deja de hacerle sentido a la gente por la forma en que se plantea. Yo comparto contigo porque el debate es súper interesante. Debería o no un extranjero votar, pero en términos donde se abre una reflexión y llegues a cualquiera de las conclusiones. Pero cuando lo que impulsa el debate es, yo en esta pasada no me conviene que vote porque me di cuenta que eran más conservadores que la cresta. O más dentro del sistema, que en realidad protegen. Claro, es como, que no vote. Y se genera toda esta polémica. Y una vez más, el Congreso está dando la hora. Y a mí lo que de fondo me preocupa es que esta cuestión, cuando colapse, porque yo sí creo que vamos camino a colapsar, las instituciones, gran parte de donde los responsables van a ser, están en el Congreso. Porque hace mucho que las leyes no le hacen sentido a nadie. Incluso hay otras instituciones como la justicia. Hace rato que fallos judiciales tampoco le hacen sentido a la gente. Y ya cuando alguien te deja de hacer sentido, no te van a dar ni para qué están. Y de ahí pasa ya la rabia. Y al voto rupturista. Claro, que por último estén. Pero que no me cuesten 20 palos cada parlamentario. Ah, me cuesta 20 palos cada parlamentario. O vamos a quemar el Congreso. Si no, no, no es... En el sentido retórico, digamos. Sí, obviamente. Porque no sucedió eso hace pocos años atrás. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en el estallido social es porque nadie dijo, oye, ¿vieron ese edificio? Y no hablaron de los sueldos. Claro. Y aprovecharon de bajarse el sueldo, ¿recuerda? Sí, si en el estallido social no había ningún motivo para no ir a hacer bolsa al Congreso. O en la lógica del estallido, no había ninguna. No, no había ninguna. Así como, oye, a ellos no hay que cuidarlos. No, jamás. Jamás. Porque mira la población mi preocupación es esa. Es la forma que se plantea no el debate. Es la forma que se plantea el debate con los argumentos que son como infantiles. Y tú sabés que el fondo es otro. Y el momento se está ahí al puerto de una elección. Sí. No, mira. No, las circunstancias son primordiales. Yo creo que es el eje principal de esta voluntad de reforma. Pero mira, yo la he publicado en CIPER. ¿Te acuerdas? Hace rato que no lo hago y pasaron el diferente evento en Francia. Me escribió, y le pido mil disculpas, de hecho aprovecho esta pantalla, pero le pido mil disculpas, Marisol García, que la editora siempre me escribió, mira, Cristian, puedes escribir sobre esto. Me escribió eso hace un mes y medio. Le dije, sí, voy a esperar. Esperé los resultados de la segunda vuelta, esperé posteriormente el resultado de la segunda vuelta. Y me volví a escribir en tono simpático y le pedí disculpas de nuevo. ¿Y tú sabes por qué me demoré en escribir? Porque, como lo dije acá hace un tiempo atrás, empezando me gusta escribir en algo que yo creo y algo que me inspira. Y cuando tengo algo de resuelto o tengo la impresión de tener algo de resuelto en mi cabeza. Lo que está pasando en Francia, y lo voy a relacionar con Chile, hubo, casi gana la extrema derecha, la derechadura contra un gobierno liberal y tuvo un nuevo frente popular que se armó con el partido de izquierda para impedir aquello. En relación con lo que tú dices, exactamente es lo que está pasando en Francia. En Francia es un régimen presidencial, es decir, es el presidente de la república que tiene numerosas iniciativas que lo ubican como en el centro, en el eje principal de la constitución. En Chile es un sistema presidencialista, es decir, es aún más presidencial que el sistema francés. Pero en el sistema francés que ya es presidencial, ¿qué está pasando con todas estas jugaretas políticas que Macron disuelve el Congreso, que después hay una votación, que no le conviene el resultado, que ahora tienen que nombrar al primer ministro, que no es de su color político? Estás transformando un sistema presidencial, institucionalmente presidencial, en la praxis, en un sistema parlamentario. Y cuando el etos de la Carta Magna no es respetado en la praxis, para mí llegas a una crisis y al término de la Carta Fundamental. Y en Francia es la Quinta República, es decir, es la quinta constitución válida después de la Revolución Francesa, que fue instituida en 1958 en este caso. Para mí estamos a puertas del derrumbe institucional y puede haber una República número 6 que va a venir a través de una nueva Carta Magna. ¿Por qué? Porque el espíritu de la Carta Magna está respetado en su praxis. Mira el caso de Chile. Se intentó en dos oportunidades cambiar la constitución. Un cierto espíritu quiso reemplazar el espíritu existente, muy progresista, falló, fracaso total, rechazo brutal. Llega otra ola conservadora, propone otro modelo, otro etos, otro espíritu para reemplazar esta constitución, más conservadora aún que el que ya existe, fracaso total. Y tú ves que en la praxis siguen los parlamentarios haciendo más parlamentarios un sistema presidencial. Y cada vez agarrando más protagonismo, pero para ello, endógeno, no exógeno, no en contacto con la plebe, con la masa, con el pueblo, sino estando los cálculos políticos con el nuevo partido, el PDG que surge, republicano, más allá del republicano, la concerta que se recicla con los nuevos partidos. Y están en realidad en una jugarreta política de ellos, alejándose de la masa. Y yo te digo que acá se está parlamentarizando un sistema presidencial y también eso va a llegar a un colapso. No sé, tú ves que son dinámicas que aparecen en el mundo entero, pero sobre todo los primeros responsables son los políticos que están al mando y el poder legislativo que, lo reitero y con esto concluyo, son los representantes de la soberanía popular. Hablando de soberanía popular, vamos a estar sometidos a la elección, no nosotros. Gracias, digamos, para la gente. Quizás, no sé. No, no, no. Los candidatos van a estar sometidos a votación en el mes de octubre y hay una elección que está todavía configurándose que es la de gobernador regional, primero en la izquierda, recordemos en la teleserie prácticamente que ya está ese, si llega Marcelo Hernando no a la papeleta, a competir a Ricardo Díaz que es lo que está buscando, Hernando, digamos, es estar en la papeleta no que bajen a Díaz sino que competir contra Díaz, por eso bolsón de izquierda, y por otro lado el sector de Ricardo Díaz que está buscando no competir con Marcelo Hernando sino que un poco bajarla por secretaría si podríamos plantearlo así en esta negociación de los partidos políticos porque hay que decir que Marcelo Hernando al ser militante de partidos no depende de ella estar en la papeleta, no puede juntar firmas porque no es independiente sino que depende del pacto político. Ya, actualizaciones, a ver, yo lo que supe es que está a 50 y 50, sí, a 50 y 50, hasta usted no es tirar la moneda, llega, llega a la papeleta, no llega a la papeleta, pero discúte tú, varios tiran monedas, varios tiran monedas. Ahora, a favor de Marcelo Hernando para llegar a la papeleta, lo que yo tengo entendido es que al PPD se le abrió el apetito por la gobernación también de Tarapacá. Sí. En ese escenario, el partido radical ya además tenía un interés por una región del sur, entonces quedan empatados y esta segunda ambición de ambos podría resolverse acá en Antofagasta donde presenten ambos sus candidatos y gane quien gane a segunda vuelta. Sí. Punto a favor, para Marcelo Hernando. Sí. Punto en contra. El presidente Gabriel Boric se cuadró con Ricardo Díaz. Ya. Es el candidato de Ricardo Díaz. Vengan, acá en los del Antofag, no se preocupe Daniel. El presidente de la República se cuadró con Ricardo Díaz. Bien. Es el candidato, me decían gente que está en la nueva sesión, es el candidato del presidente Boric. Ya. Se liberaron las perezas, etcétera, etcétera. y además se estableció una lógica es que para dar esa señal política incluso van a viajar a Paraguay por este tema del corredor biooceánico donde finalmente es el espaldarazo del presidente. Porque alguien podría decir, mira, lo formal el viaje del corredor biooceánico es una misión muy importante para la región, para todo la otra atravesa. Claro, la otra atravesa, muchas gracias. Entonces, en el papel es una reunión extremadamente importante en Paraguay donde he congregado distintos actores políticos, de un tema urgente que nunca se habló 20 años antes. Nunca he escuchado hablar de eso. En la práctica, me han entendido la materia primero. Es un viaje que fue improvisado. Esto se le avisó a todos los asistentes hace un par de días atrás. O sea, esto no estaba en la agenda, por eso de gran parte no pudo viajar. Segundo, todos los que están observando aquello es que es una señal de respaldo político del presidente Boric a Gabriel, o sea, del presidente Boric a Ricardo Díaz. Es la señal política de que él es el candidato del gobierno. Y lo más seguro que vaya a haber un montón de guiños aquello. Catalina Pérez que viaja. Catalina Pérez, como bien lo tituló la segunda, como que el presidente indultó a Catalina Pérez. Entonces, es una señal política más que práctica técnica, no hay una mesa técnica ni nada. Entonces, está peleado el candidato. Ahora, otro, una tercera día me decía, ¿sabés qué? Lo que diga el presidente vale maní. O sea, ¿a quién apoya el presidente vale maní? Porque la negociación está muy entrampada no solamente en Antofagasta, o sea, los partidos en Santiago no están tan preocupados en Antofagasta, están complicados en Santiago, en varias zonas. Voy a colgarme sobre el último que tú dices con otras palabras para no faltarle respeto a la primera figura de la República de Chile. Oye, pero no dije nada, que no dije nada. Hablaste de maní, entonces. Ah, el viaje, sí. La cosa es que yo creo que, mira, aquí hay una contradicción e igual tomémoslo desde un punto de vista no teórico, pero medio abstracto. Estamos de acuerdo que la elección para gobernador es una elección que permite más descentralización, casi una autonomía, es decir, la primera figura de la región, el gobernador o gobernadora si se le electa más Hernando, es una persona que no tiene jefe, a diferencia de la delegada presidencial, por ejemplo. Tiene jefe el Ministerio del Interior y el Presidente de la República. Entonces, una figura autónoma por excelencia. Y para definir el candidato del oficialismo, que supuestamente era descentralizador, basta recordar la propuesta constitucional que estaban defendiendo hace unos años atrás, que era aún más descentralizadora que hacer un Estado federal que iban a proponer. Entonces, ese mismo sector hoy en día, desde Santiago, están decidiendo quién es candidato en la región. ¿No hay un problema en el enunciado? En una elección descentralizada por excelencia, en una ola ellos supuestamente ideológica donde proponen más descentralización, ellos quieren instalar un candidato desde el centro. No sería la primera contradicción del gobierno, pero a momento dado también hay que afiliarse, hay que estar de acuerdo consigo mismo. Porque también la contradicción a momento dado puede traer consecuencias casi vital. a lo menos en el relato esto parece grotesco, aparece como una cosa muy grotesca, en primer lugar. Segundo, si yo fuese de izquierda, si veo que, ¿por qué querían apoyar el señor Carvajal al PPD? Porque el PPD es un partido instrumentalista. ¿Es un partido de más el PPD? No. Es un partido de cuadro con muy pocos cuadros. Entonces, ¿qué ven? Que el señor Carvajal, un joven además, que ganó la última elección y que se está instalando como figura política en Tarapacá, tiene muchas chances de ganar. Mucho más que Ricardo Díaz porque no hay ningún muerto en el armario. No hay algo que huele mal, el pescaíto no está tan vencido. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a apoyar porque van a estar mucho más seguros de ganar ahí. Y el tipo ven que tiene proyección y era un cercano también de Gabriel Boric cuando inició todo aquello. Cuando inició su carrera como gobernador e incluso anteriormente. Acá Ricardo Díaz, ¿qué pasa con la izquierda acá? Si yo fuese ahí un consultor de ese sector, le diría, pero espérate, ¿por qué van a poner todos los huevos en la misma canasta sabiendo que todavía no se resuelve 100% el caso de Procultura? Todavía no se resuelve 100% el caso de Fundación? Todavía no están calladas todas las boquitas en el caso que estamos investigando y a veces puede llegar de algo al candidato si este se declara candidato. ¿Por qué no también llevar las dos y la primera vuelta hace su trabajo de eliminación natural? Y además tú lo vas a pedir a la masa. Entonces, además tienes hasta una justificación democrática y sabemos perfectamente nosotros de izquierda que en segunda vuelta por X razones no vamos todas a unir detrás de la figura que va a ganar. Lo sabemos, vamos a encontrar arreglo. Y mira la derecha, la derecha en que estamos. El señor Cantero, alta tasa de conocimiento, pero no se despega en cuanto a la intención de voto y si despega no va a llegar a los 40% necesarios para que no haya segunda vuelta y el Carlos Arqueros tiene una tasa de conocimiento muy baja pero va a tener que trabajar y difícilmente va a llegar a los 40%. Por ende, tenemos segunda vuelta. Además, hay dos candidatos sin olvidar el independiente que se va a presentar y además, mira, en la elección de alcalde no hay mujer y en esta tenemos una mujer en nuestro sector, la única. Vamos, yo veo que sería lógico que apuesten en dos canastas. La cosa que yo no entiendo es por qué esa obsesión en imponer si o si Ricardo una persona que nunca fue ni de la concerta ni tampoco de RD, recuerda cómo salió de Revolución Democrática, recuerda, apoyó o no el oficialismo, recuerda el episodio de La Cebolla que hizo llorar al presidente de algún modo porque no se sentió cómodo, nunca fue tampoco alguien que apoyó a 100% el oficialismo porque hoy en día ese afán de imponerlo y lo que yo veo acá es lo mismo que está pasando con el hecho de transformar el sistema presidencial en el sistema parlamentario, son lógica de poder para el poder porque hoy en día quieren imponer un candidato desde el centro sin tomar en consideración los desempeños locales, es decir, la ejecución presupuestaria nunca fue un gran logro sin hablar de los casos, las compras de algún edificio que todavía nadie entiende, la relación con el alcalde que nunca fue tan bien tan clara ni tan fluida, entonces, ¿por qué si tú hay un balance regional mediocre y por qué tú lo quieres imponer desde el centro? Vamos a contracorrientes de lo que realmente debe implementar esta normativa que concierne a la descentralización, entonces tú ves que hay tres razones, una, no tomar en consideración el contexto regional, dos, meter todos los huevos en la misma canastita, tres, obviar el caso que puede traer, la cola que puede traer el caso fundación, hay tres razones ahí para que vayan dos candidatos para la izquierda y no solo uno. O sea, sí, bueno, hay una porfía del PPD y el PS de mantener a Ricardo. Ahora, al laveré al frente de la derecha, como tú decías, hay dos candidatos, sin embargo, ya hay uno tercero que va a estar en la papeleta que es Fabián Asandor, o sea, Fabián Bastard, ya le falta 10 firmas, y es un buen candidato. Y es un buen candidato. Alguien podría decir, Fabián tuvo una trayectoria política que parte de la juventud de la renovación nacional, después se distancia muy fuertemente de Paulina Núñez, incluso públicamente, lo recorta la prensa así lo evidencia, luego va consejero regional con un cupo del partido radical, si no me equivoco, y ya finalmente toma este camino como independiente. Si uno lo atribuye como el que le va a quitar sectores votos a la derecha, no exclusivamente por una cuestión ideológica, sino por la temática que siempre ha levantado que es seguridad, que es el tema donde él se desarrolla mejor, donde además ha trabajado en territorio, está asociado a una bandera de derecha, por eso lo encapsulamos dentro de, a ese sector debería hacer mucho más daño, y con pronóstico reservado. Yo creo que Fabián no va a ser un candidato testimonial. No, no, para nada. No, yo creo que al menos va a dar de qué hablar en la primera vuelta si no llega la segunda. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene una buena retórica, tiene conocimiento, tiene experiencia en el core, y quiere plantear tema, y se va a agarrar el tema de seguridad. Ahora, si es inteligente, y lo es, yo creo que una persona nunca dio señales que era una persona tonta, el tema de seguridad es un tema tan amplio, y quizás no simplemente focalizarse sobre lo insumo que hay que otorgar a carabineros, que hay que otorgarles, pero la problemática de la seguridad es una temática bastante amplia. ¿Por qué? Porque puede involucrar financiamiento a educación, financiamiento a infraestructura, financiamiento a deporte, financiamiento a actividades culturales, financiamiento, reitero, a los diferentes proyectos que deben incentivar los proyectos que debe presentar la municipalidad, porque la municipalidad indirectamente lo puede involucrar en la seguridad en cuanto a implementación de infraestructura, en cuanto a prevención, desarrollo del deporte, en educación, seremia de educación, de hecho hoy día apareció en el Mercurio que el seremia Alonso Fernández pidió 6 mil millones para proyectos para modulares, bueno, de ahí vamos desarrollando mucho más trabajo con las escuelas y los colegios para trabajar más la prevención, y eso, ¿quién financia todo eso? El gobierno regional, entonces tú puedes darle muchas patitas al tema de seguridad, yo creo que eso lo pueden aprovechar los diferentes candidatos, y en este caso el que está favorecido sería Fabián Ozanón, pero lo que yo veo es que todavía da la impresión que no empieza temáticamente hablando el tema de la carrera de gobernador, de gobernador regional, no han planteado temas, y yo creo que eso va a surgir después del 27 de julio, y lo que sí yo subrayaría es que me parece que los que están concernidos en esta elección pueden dar lugar a un buen nivel de debate, Carlos Cantero, Carlos Arqueros, Ricardo Díaz, Marcela Hernando, Fabián Ozanón, tienes cinco interlocutores de buen nivel, a nivel regional, yo creo que eso puede ser una buena carrera, y yo creo que eso le hemos estado ganando si el debate realmente agarra un cierto vuelo y una cierta calidad. Ahora yo creo que a favor de Fabián está que no es un tema prestado el de seguridad, alguien que percibió hace años el tema era Fabián Ozanón, la derecha dentro de todo igual es prestado, o sea, los políticos en generales como depende de lo que deja la gente en su momento, vamos para allá, nueva constitución, vamos para una constitución, secretos bancarios, vamos, o sea, pero no lo abren, no lo abren, lo que sea. Ya, este cabrón tiene esa ventaja, la única desventaja que yo le veo a Fabián Ozanón es que tu techo electoral es la comuna de Antofagasta, y ahí está complicado, o sea, tasa para hacerte conocido en Calama, en Taltal, Tocupilla, o Calama, que es un bolsón electoral más grande, es muy difícil que yo creo que él vaya a penetrar en ese electorado. Ahora, no todos lo tienen ganado en Calama, o sea, Ricardo Díaz tuvo que pactar con Esteban Velasquez para tratar de agarrar votos de Calama, Marcelo Hernando trabaja allá en terrenos, o sea, Calama va a ser importante, diferenciador, en una zona además donde siempre le costaba a los candidatos de Antofagasta llegar para allá. Sí, porque no debe ser fingido el amor por Calama, no debe ser hincha de Cobreloa de manera ocasional y simplemente a seis meses ante una elección. Tú sabes que tú puedes cambiar de religión, cambiar de mujer, no quiero decir eso porque se casó hace poco. Sí, exactamente. Miguel Anillo está muy bonito. Oye, sí, felicitaciones. Es serio. No, muy bien me parece, a un momento dado hay que ponerse serio. Sigue citando a, ¿cómo se llama esa película argentina? La que usted dice que uno puede cambiar de pasión de que... El silencio de tus ojos. El silencio de tus ojos. Sí, puedes cambiar de pasión, puedes cambiar de religión, pero tú no puedes cambiar de pasión, tú no puedes cambiar de equipo de fútbol. Acá fingir la pasión por Calama tiene, para mí, los calameños lo presiden directamente. El asunto es que igual tienes que contar con ellos, yo creo que hay que ir con franqueza. Y acá planteas un tema. Quizás en la próxima elección regional, porque es una elección regional y no comunal, Calama es un tema. Si descentraliza, si Antofagasta debe descentralizarse de Santiago, porque Santiago se lleva mucho de acá, si no los tres cuartos, si no más, tampoco nosotros debemos obviar a Calama, no seamos centralistas en nuestra región. Y una gran Calama puedes ir de la mano con una gran Antofagasta y quizás es necesaria que Calama funcione bien para que Antofagasta también funcione bien. Y acá, en vez de ser competencia, hay que ayudar y hay que trabajar en sinergia. Entonces quizás en la próxima elección que sea un tema Calama, ¿qué se va a hacer concretamente por Calama? ¿Qué se va a hacer por tocopía? ¿Qué se va a hacer por tal tal? Pero sobre todo, ¿qué se va a hacer por Calama? Que es el corazón de la minería en Chile. Y cuando tú ves la ciudad, no parece un corazón, parece un hígado o lo que sea, pero no es el corazón, no está cuidado como tal, no es una joyita. Yo creo que eso puede ser un tema que más que ir a vestirse con la polera naranja y a hinchar, quizás ahí hay que plantear tema. Y en ese sentido, ni el senador Velázquez, ni los representantes de Calama han obtenido grandes resultados y también para mí cayeron en una lógica electoralista. Yo soy indígena, yo soy de esto, yo soy de izquierda, pero no están en una, tampoco amplían el juego. Como la derecha se encierra en la seguridad como en una burbuja, lo otro se encierra en otros temas también como una burbuja. Y lo reitero, lo ha demostrado España campeón de la Copa de Europa ayer, hay que abrir el juego y no encerrarse. Vengámonos en tren desde Calama hasta Antofagasta. Otro mito, eso no se va a hacer en 15 días. Este es el anuncio que hablamos de, estábamos pelando, el anuncio del gobernador sobre trenes para conectar toda la región. Ya. Martín Luther King, tuve un sueño, ya, pero es un sueño, es un sueño, lo siento, es como el corredor bioceánico, seamos realistas. Mira la infraestructura, ¿lo vamos a implementar en tres años eso? No, 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 y los trenes también tienen 45 mil cuestiones logísticas, mira, el debate de los trenes, yo igual siento lo mismo que un debate no, o sea, es muy serio como para tocarlo en campaña, es como muy serio para los políticos el tema de la lógica de los trenes, Juan, ¿por qué? Yo me acuerdo en Antofagasta cuando se planteó el tranvía, el tranvía urbano, tenía muchas más ventajas, venía financiado el estudio de prefectibilidad, estaba más o menos diseñado los tramos, si que es lo que frenó el tranvía urbano era la rentabilidad social, es decir, hay muchos horarios en los cuales el costo de mover el tren no va a ser, no va a lograr ser subsanado con el valor por la cantidad de personas que va a haber en esos horarios falles, y no es solo acá, también aclararlo, también el debate de tren Antofagasta, o sea, Valparaíso-Santiago, que son dos grandes ciudades, digamos, siempre estuvo lo mismo, era, esta cuestión no da, en la matemática no te da, qué fórmula encontraron allá en Valparaíso-Santiago para destrabarlo después de décadas, es que tenía que ser un transporte mayormente de carga y que además tuviera vagones para pasajeros, y ahí la fórmula te daba, y en el caso de Antofagasta es meramente una idea, o sea, puede haber una mesa, se juntan y todo, pero entendido la materia me dicen, bueno, esto es, o sea, no es voluntarismo, de partida sobre qué líneas ferras se van a hacer, van a ser paralelas, así que son las mismas, porque hay una cuestión que la gente no sabe, las líneas del tren actualmente de transporte de carga, no es la misma línea que en transporte de pasajeros, porque no está hecha para la comodidad, o sea, tú te subías un tren de carga, los riñones te quedan en la gargante porque no está hecho para hacer cómodamente placentero el viaje, porque tú te estás transportando cobre, por favor. Por interés al cobre estará transportable. Entonces, son varias, y eventualmente se puede dar esa lógica de decir, oye, entonces el Estado va a financiar la línea de ferrocarril por la cual va a transitar también transporte privado, o sea, son 25 mil debates. Sí, y dale la mano con la implementación del corredor bioceánico que también hay que rehacer la infraestructura. O sea, sin llegar todavía a la cuestión de que si va a haber, hay suficientemente cantidad de pasajeros que se transporten día a día desde Santiago, desde Antofagasta hasta Mejillones. Sí. Yo diría que el sector privado también podría poner la mano en el bolsillo para ayudar a los cálculos a llenar el delta que falta, ¿me entiendes? Es que yo creo que no lo hacen para decirse, es que no, o sea, yo creo que hay muchos que yo lo veo en esta cuestión más técnicamente y esa cuestión no te da. Pero, pero, a ver, Jorge, tú fuiste a París, ¿cierto? No, no, los Estados Unidos. Sí, bueno, mira, Los Ángeles es una ciudad, ¿cuánto de largo? ¿Hace 160 kilómetros? 160 kilómetros, entonces el transporte público también es una problemática y el metro es gigante. Esto, Nueva York, bueno, si tú tomas el caso de París, lo que fueron, está París entre los muros y también extra muros, y fuera ya, y las distancias no son menores, son 80 kilómetros la cosa. Si uno va a París, por ejemplo, quiere ir a Disneyland París, ¿cómo tú vas a ir en auto? Bueno, te va a costar una fortuna, además los tipos conducen como locos también en París. Tú tomas el RER, ¿qué es el RER? El RER es un metro que va especial, con líneas que son especiales, no están dentro de París, entre amigos, con un trayecto bien especial, más rápido, pero son metros que van de un punto A a un punto B, porque las distancias son, van en todas las distancias de la ciudad que están fuera de París. Es decir, tú desarrollas distancias entre 80 y 120 kilómetros, y para ir a Disneyland París, desde París, y que está afuera, tú tomas el RER, y no es un supertren, ni un megatren, es de dos pisos, tienes que ir parado a la hora de gran flujo. ¿Qué te quiero indicar acá? Acá se hizo un estudio en 2010 cuando era alcaldesa Marcela Hernando del Tranvía, un estudio de feasibility, como se dice en francés, ya que voy a ir a ver la embajada más rato, te digo, y lo recuerdan los franceses cuando vinieron acá, yo me acuerdo a la época, estaba asesorando al intento de la época, vinieron acá a la embajada de Francia y le recordaron que habían pagado un millón de, no sé cuánto, unos siete francos de euro, un millón de dólares, para hacer ese estudio si se podía hacer o no. Entonces, había un inicio de, con todo lo que tú implicas, esto aquí, esto allá, pero si tú metes al mundo privado, a que le va bien en la región el mundo minero, una parte del mundo público, especialista técnico y quizás una alianza con franceses, como se hizo con el metro en Santiago, ¿cómo no vaya a desarrollar un plan sobre cinco años? Por lo menos, hagamos algo en cinco años, ¿cómo no se va a poder hacer nada? Pero lo que yo no veo es voluntad política, como tú dices, que una citación de Clemenceau, que el gobernador quiso retomar y se equivocó totalmente, Clemenceau dijo, un presidente francés, dijo una vez, la guerra es una cosa tan seria, que no se le puede dejar a los militares, sino a los políticos. Yo creo que acá esos proyectos de superestructura, en realidad, son tan serios que es imposible hacerlo sin gente técnicamente capacita y reconocida como técnicamente capaz. El político lo que tiene que hacer es darle la pelota, supervisar, pero que esto lo hagan y que realmente esté la voluntad política de empujar eso y para eso hay que haber una alianza entre los diferentes corpus políticos de la región que están de acuerdo que eso daría una plus valúa a la ciudad en general y a la región en general. Ahí tienes un megaproyecto. Podría haber un pacto donde todos los candidatos digan, ¿sabes qué? Hagamos esto. ¿Sabes por qué? Porque el transporte público es calidad de vida y quizás también tiene que ver con la seguridad porque tomar la micro en alguna línea a cierta hora es muy, muy peligroso. Quizás eso también permitiría reforzar, uno, de mejorar la estética de la sociedad ciudad, dos, de trabajar para la seguridad y tres, también de ver que cuando se trabaja en conjunto en política se obtienen resultados de calidad. Yo no digo que Antopagasta no lo merezca. No lo merece más pero hay señales como para diferenciar el humo de lo que no, digamos. Ya el gobierno dio señales cuando lanza terrenes para Chile el no contemplar Antopagasta. Ya es una señal que tú tenés que leer. Es decir, mira, si el gobierno dijo, en todas estas partes sí va a haber trenes y en otras no, es porque en la práctica ya te dijo, los números no dan para allá. No es que nos le tengamos mal al norte, todo lo que queréis, pongámoslo en lo buenismo puro. No, pero no hay consideración del norte, impresionante. Es que no te da, no da la matemática, el cálculo no te da. ¿Cachai? Son tan racionales. Volvamos a Antopagasta, llegamos a este Antopagasta, la municipal de Antopagasta, oye, que hemos visto encuestas. Hablando de racionalidad. Otra que hemos visto encuestas. Ah, ¿verdad? Otra que hemos visto encuestas. A ver. Bueno, la virtud de las cifras. La virtud de las cifras. Hay encuestas serias que uno puede observar que te dicen respecto a Jonathan Velasquez. Ahora, todas estas encuestas siempre son sometidas a prueba con el dato duro del día de la elección, pero son alto grado de conocimiento, absoluto, o sea, Antopagasta lo conoce, prácticamente. ¿A Jonathan Velasquez? ¿A Jonathan Velasquez? Sí, 100%. Pero también una muy alta tasa de rechazo. Ahí tenemos falta. 80%. El segundo escenario que plantea que entre los candidatos de la derecha hay un desorden. Es decir, Sacha Rasmich estaría eventualmente liderando dentro de la derecha, pero también necesita que algún otro se baje. O sea, en el escenario actual, él, Roberto Soto. Para alcanzar al que lidera. Para alcanzar al que lidera. Ah, bueno, y Pablo Iriarte está arriba. Sí. Y la derecha necesita ordenarse. Va a variar. O sea, porque tiene el Aine Portilla, Roberto Soto, Luis. Mira, con Luis Aguilera dentro de la derecha a mí me han llegado comentarios que dicen que él se va a bajar. Yo no, no, no creo. A mí me llegó el comentario saber si siempre es de derecha. Acá, acá. No, es de centro izquierda en realidad. Es que algunos en la derecha dicen, mira, Luis Aguilera le quita votos también a la izquierda. Eso es lo que plantean. Yo creo que sí. Ya. Le quita votos a la izquierda, un par de votitos. En algunos documentos, sí. Pero la derecha necesita ordenarse. Y lo que menos se ve es que vaya a haber orden todavía. Pese a que falta la reunión pendiente entre el republicano y Chile, vamos a nivel nacional. Nuevamente, el centralismo pasa ajar cómo nos podemos gobernar localmente en una elección comunal. Una elección comunal. ahí, extraordinario. Sí está liderando, según esa misma encuesta, digamos, Pablick. El comunista. Porque para ello, atención, van a utilizar el argumento, atención, acá es la batalla final. Está en Ingrada, al revés. Acá, hay que ganarle al comunista. Como nosotros, derecha, vamos a dejar ganar al comunista. Eso es lo que yo creo que va a intensificarse. Bueno, Jonathan Velasquez fue el primero en leer. que acá era el candidato de la extrema izquierda, digamos, un palabra en video y entrevista. No olvides que hay una candidata de la extrema izquierda también, que es la candidata del PTR. Hoy iba a dejar de decir el nombre, pero tengo toda con el apellido. Áviles. Del PTR. Ahora el PTR igual se vota a sí mismo. No, no. Sí, sí. No es que alguien externo al PTR vota por el PTR. Los sindicatos de tu profesor, yo creo que la temática que tomó y como tú dijiste otra vez en off, que quizás la candidatura del PTR como que centra más a Pablo Iriarte. Lo mejor que le puede pasar a Pablo Iriarte es que vaya una candidata del PTR porque inmediatamente lo desplace de ser el candidato más de izquierda. Sí, y lo ubica más al centro. Y lo ubica más al centro. Y escuchando los discursos del PTR, centro moderado. O sea, con suerte y no lo sitúa en ARN. De la derecha. Claro, lo sitúa en el plazo inmediatamente para la UDI. Lo que pasa con Sacha Rasmilich y justamente en eso es que recuerda que en esa encuesta aparece también en serie 700 entrevistados que se ven en el tiempo de responder y todo eso sobre un plazo bastante considerable. Roberto Soto alcanza 8% sin haber inició una campaña. Pero ahí el cálculo para Sacha Rasmilich es, mire, yo estoy a 2, 3 puntos de Pablo Uriarte que podría ser hasta un empate virtual. Ese 8% mecánicamente sale de Roberto Soto y viene hacia mí. Ah, claro. No, yo tengo miedo. Yo creo que el sector ese no va directamente hacia Rasmilich. Y lo de Aguilera, Luis Aguilera, ese 5, 6% se baja. Ahí tenía 8 más 6, 14, ese 6% se baja bien hacia mí. Ah, pero mira, cuando él sube, el delirio te baja de 2%. Ah, quizás hay una relación entre Luis Aguilera y también la izquierda. Entonces, yo creo que finalmente lo que se planteaba para Sacha Rasmilich es decir, ¿por qué no dejo de preocuparme de eso y hago mi campaña? ¿Por qué? Porque Jonathan Velázquez, ¿qué decidió Jonathan Velázquez? A Jonathan Velázquez tú le puedes decir, ¿sabes qué? Tiene una tasa de rechazo de 80%. ¿Sabes qué? La gente te está odiando hoy en día en las redes sociales. El tipo, que también puede tener algo de neurótico, pero él, ¿qué dice? Voy. Y no cambia el personaje. Porque yo ahí, yo critico un poco que no cambie de táctica ni también evolucione en algún aspecto de su discurso y de su propuesta. Pero hay que reconocerle al tipo que políticamente hablando, él cuando apuesta, apuesta. Y no se aleja de su apuesta. Yo creo que debería un poquito modificar algunas cosas, pero él está convencido de su apuesta. Yo creo que a momento dado también para los otros candidatos, en el caso de este caso de Sacha Rasmich, y yo creo que lo entendió, a momento dado, hay que apostar, hay que cambiar la apuesta y hay que apostar definitivamente por algo que no cuenta con la derecha. Esa división de la derecha no se va a mejorar de aquí. Hay que dejar de buscar alianzas, hay que dejar de buscar todo eso, porque no va a suceder. Cada uno, por equis razones, quiere él implementar su candidatura para ganar lo que él piensa que debe ganar. Que no obligatoriamente siempre la alcaldía es que sea un posicionamiento, una reivindicación dentro de un sector, un arreglo con otra cosa, pero no es en vez de preocuparte de los intereses del otro, mejor focalízate en tu chance. Y yo creo que esta encuesta te dice que Sacha Rasmich tiene una chance a un competitivo a pesar de esa división. Y lo otro que están divididos, bueno, a pesar de todo, a pesar que no haya empezado la campaña, igual figuran. Yo me preocuparía por Jonathan Velázquez, porque de algún modo su tasa de rechazo igual lo sanciona y no es la única encuesta, en otras también aparece con una baja considerable de su votación y no simplemente una encuesta te lo indica. Recuerda, Jorge, que cuando él ganó con 27.000 votos, y ya lo dije en otro canal, él ganó con 12.000 votos sector sur, 15.000 votos sector centro, sector norte. En el sur perdió mucho, en el norte yo no veo por qué tampoco no habría perdido. Entonces yo creo que igual hay una baja de su votación, de su intención de voto, en configuración voto voluntario. Él tan convencido que el voto obligatorio con eso no va a alcanzar porque el gatito está bien, pero hay una alta tasa de rechazo y eso yo creo que lo dificulta. Si no cambia su discurso, aún es tiempo, bueno, ahí cada uno ve lo que piensa acerca de esa opción. ¿Estamos en el tiempo, Cristian? Sí, no puedo no ir a la cita que me invitaron. Oye, sí, te invitaron a la Embajada de Francia. Segundo año consecutivo. Para mandarte de vuelta a tu país. Ah, no, 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 para saber cómo van, el asunto es que no había, ¿por qué me interesa ir en este caso? ¿Por qué no? Bueno, uno porque vi que en el Exponor hubo un contacto con Francia. Sí. Eso está bien. Hay mucho, tú sabes que la región donde invierte más Francia, donde hay más empresa francesa es Antofagasta. Ah, ¿sí? Sí, y lo que yo veo es que no está muy presente ni en los medios de comunicación, ni en el discurso, ni en el relato, ni en la conciencia colectiva y está metida en numerosos aspectos, es decir, está el observatorio, está lo que permite ver las estrellas, todo eso está ahí, está Air Liquide, una gran empresa también, está Michelin, que está ahí en Mejillones, que va a estar a instalar algo en Mejillones, está en muchos aspectos y tú la ves no muy presente, por un lado, y lo otro es que llegó un nuevo embajador, porque era un embajador interino durante un año y medio, dos años. Mi pregunta es saber, y en el tema que lo voy a olfatear, ya que tanto se habla del hidrógeno verde y de la energía en Europa, saber si acá realmente se va a priorizar la región o no, porque los alemanes lo priorizaron, los chinos también, yo creo que deben priorizarla. Acá me gustaría saber si Francia está dispuesta a priorizar o no esto, porque reitero, la problemática energética va a ser fundamental. Entonces me interesa tomar la temperatura en la embajada y cómo hubo interacción durante la última Exponor, me devolvieron la mano reinvitándome al famoso evento del 14 de julio donde se festeja la fiesta nacional francesa. ¿Vas como representante de Antofagasta? Bueno, si no se llega a desarrollar el hidrógeno verde, bueno, acá, vas a hacer gran parte de lo responsable. No, no, yo creo, lo que me gustaría es que lo que dije hace un rato, yo creo mucho en el tecnicismo, es decir, yo creo mucho en el savoir-faire, en la metodología, cuando tiene algo de cartesiano aquello, pero me gustaría que en el próximo, yo creo mucho en el gobierno regional, en el gobernador regional, la figura de gobernadora o gobernador regional. Yo implementaría, bueno, puede sonar feo, pero cuando yo tuve la dirección, por ejemplo, de un departamento de derechos, lo que hice, yo traje gente de afuera y no es que no sea regionalista, para nada, pero a veces la calidad tú tienes que ir a buscarla para implementarla acá y de acá yo rea. De hecho, las personas que yo traje cuando era director del departamento en la UA todavía están ahí, yo traje una doctora polaca con el tema del feminismo, bien que a mí no me mataba todos los argumentos de eso, no estoy de acuerdo totalmente con lo que ella plantea, pero por lo menos traía ese tema con novedades porque había estudiado en España y todo eso. Traje el asesor de Jaime Baza, que hoy en día también sacó un doctorado y está en la junta directiva. ¿Me entiendes? Traje gente de afuera para mejorar cualitativamente el aporte en esa escuela. Yo creo que el equipo dirá a buscar, por ejemplo, en el caso de Ricardo Díaz, alguien en San Pedro de Atacama porque te ayudó, todo eso está bien, pero yo me digo, ¿por qué tú no puedes armar un cuerpo técnico, por ejemplo, si eres gobernador o gobernador, trajiendo gente, mandando postulaciones a la embajada de Estados Unidos, de Francia? Quizá hay tipos que estarían interesados de trabajar acá técnicamente o por proyecto, hacer llamado a concurso, pero fuera de la región, fuera de los partidos, anda a pedir embajada y hay gente que son bilingües, hay gente que quizás no tiene pegada allá, hay gente que quizás quiere irse de su país también y lo tú lo traes acá, los audicionas, ves sus diferentes skills y los contratas. Yo, eso es lo que yo encuentro que propondría a los candidatos, mejorar técnicamente el entorno y no quedarse en ese reto acá y eso no es ser, no es no ser regionalista, es ser más bien visionario o intentar otra opción que la siempre aplicada y yo veo por qué no funcionaría, no se pierde nada en intentar. Bueno, buen viaje en el viaje, Cristian. Expres, voy y vuelvo. Nos vamos a reencontrar la próxima semana debatiendo de política, así que muchas gracias, Cristian. No, gracias por la invitación. Y a ustedes, les recordamos que este capítulo queda en los hauntiming.cl, también los mejores y siempre polémicos extractos digamos a través de nuestro Instagram y puede seguirnos en la comunidad de Spotify. Nosotros nos vemos hasta un próximo capítulo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!